El servicio de música en línea Spotify ahora ofrece a todos sus usuarios de la versión de escritorio un botón que le permite activar la letra de cualquier canción que usted esté escuchando. Y se mostrará tipo karaoke integrando a esta plataforma la aplicación Music Xmatch, que es el catálogo de letras musicales más grande del mundo. La nueva función se llama Spotify Lyrics y la podrá activar en el menú de la parte izquierda de su pantalla en la versión de escritorio. Cuando encuentre la opción Explorador de Apps, haga clic sobre esta. Luego busque el aplicativo Music Xmatch y actívelo. Después, ubique la canción que quiera escuchar. Una vez le haya dado Play, en el menú de la parte izquierda le aparecerá el ícono de la aplicación musical y la letra aparecerá. En la parte baja de su pantalla puede editar la información, si quiere que la letra le aparezca tipo karaoke o que se muestre en pantalla completa. También si usted encuentra algún error en la letra de la canción, puede corregirla con la opción Editar letra. Spotify también ha anunciado novedades en esta plataforma. Y es la mejora al momento de encontrar amigos, pues han rediseñado la barra lateral para hacer más claro lo que están escuchando sus contactos. Spotify en sus aplicaciones ya contaba con un servicio parecido llamado Tune Wiki, pero buscó asociarse con Music Xmatch para que todos los usuarios tuvieran acceso completo a la hora de consultar las letras de cualquier canción. Feliz noche para todos.